Todo hice por estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivos me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofres por riquezas Pero tú sabes que estoy hebreo de amor Yo soy pobre y no te ofres por riquezas Pero tú sabes que estoy hebreo de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sobra porque padece Más sufre, más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida Que no hay dolor más grande en esta vida Que es amar Amar mucho Y no será malo Y así yo seguiré por mi camino Con aquellos que comprendan mi dolor Que me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco, yo merezco tu cariño Y de ti no guardo ni odio ni recorre Lo que siento es verte decir felicidad Mientras yo vivo siempre vio de amor Lo que siento es verte decir felicidad Mientras yo vivo siempre vio de amor Y de ti no guardo ni recorre Mi casa de tu cariño Y de ti no guardo ni recorre Que me siento aliviando mis angustias En su mundo infeliz y recorre Al saber que no estás aquí No quisiera vivir ya más No sabes lo que has hecho de mí Y ya no volverás Tantas cosas que yo te di Lo más bello que yo sentí Fueron esos momentos en que Tú te entregaste a mí Tú te fuiste de mí Amor, tú quisiste volver Amor, porque él no supo hacerte sentir Como yo a ti mujer Tú sufriste después Amor, tú me hiciste sentir Amor, lo que se siente estará engañado Por otro querer Amor, lo que se siente estará engañado Amor, lo que se siente estará engañado Cuando sepas que yo después Ya he encontrado otro querer Vas a echarme de menos amor Por lo que hiciste ayer No quisiste esperar Te cansaste de mí ¿Por qué? Porque si todo te lo daba yo a ti Para hacerte feliz Tú te fuiste de mí Amor, lo que se siente estará engañado Amor, tú quisiste volver Amor, lo que se siente estará engañado Yo he notado Que no me quieres ni ver Si tanto has cambiado Algo grave debe ser Por ahí me han pensado Que tienes otro querer Y que por su dinero Te casaras con él ¿Por qué prefieres a él? Si nunca te has sido fiel Y que te sigo sin ser Nada más por dinero No me das tu querer ¿Por qué prefieres a él? Si vas a ser infeliz Cuando tú estés en sus brazos Extrañarás los míos Y llorarás por mí Piensas que por tu belleza Tú vas a ser feliz Tú vas a ser muy feliz Para que seas la princesa Primero vas a sufrir Como yo ya estoy sufriendo Por lo que has hecho Por lo que has hecho de mí Y cuando estés en sus brazos Vas a acordarte de mí ¿Por qué prefieres a él? Si nunca te has sido fiel Yo que te sigo sincero Nada más por dinero No me das tu querer ¿Por qué prefieres a él? Si vas a ser infeliz Cuando tú estés en sus brazos Extrañarás los míos Y llorarás por mí ¿Por qué prefieres a él? Si nunca te has sido fiel Yo que te sigo sincero Nada más por dinero No me das tu querer ¿Por qué prefieres a él? Si vas a ser infeliz Cuando tú estés en sus brazos Extrañarás los míos Y llorarás por mí Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero No te comprendas Mi cariño No te comprendas Mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado Con gran queza Y siempre te he dicho la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores Aquí en Quirón De verdad De verdad No esperes que algún día Te traicioné Que en mí Nunca debes de dudar Te juro Que no más A ti te quiero Que no más A ti te quiero Pero ya soy tuyo Yo soy tuyo Mi adama Yo siempre te he hablado Con franqueza Y siempre te he dicho La verdad Tú eres el amor De mis amores El amor De mis amores Aquí en Quirón De verdad Y siempre te he dicho Yo quisiera saber Si tú me amas Yo quisiera saber Si tú me engañas Yo quisiera saber Cuál será la verdad A ver si tú me quieres Y si ya no me quieres Buscaré otro querer Yo tengo un corazón Que se sabe querer Cuando esté enamorado Yo tengo un corazón Que a ti te hará feliz Cuando estés a tu lado Porque si tú quisieras Puedes ser feliz Con tan solo aceptar Que yo tu enamorado Puede estar a tu lado Para poderte abrazar Para poderte abrazar Yo tengo un corazón Que se sabe querer Cuando esté enamorado Yo tengo un corazón Que a ti te hará feliz Cuando estés a tu lado Pero nunca lo piensas Pero nunca lo piensas Que podrás burlarte De este corazón Yo mucho he tropezado Ya estoy acostumbrado A cuestiones de amor Yo tengo un corazón Que se sabe querer Cuando está enamorado Yo tengo un corazón Que a ti te hará feliz Cuando estés a tu lado Porque si tú quisieras Puedes ser feliz Con tan solo aceptar Que yo tu enamorado Puede estar a tu lado Para poderte abrazar Yo tengo un corazón Yo tengo un corazón Que se sabe querer Cuando está enamorado Yo tengo un corazón Que a ti te hará feliz Cuando estés a tu lado Pero nunca lo piensas Que podrás burlarte De este corazón Yo mucho he tropezado Ya estoy acostumbrado A cuestiones de amor A cuestiones de amor Cuando estés a tu lado Para poderte abrazar Que a ti te hará feliz 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 Cuando me siento contento, por las tardes voy por ella Saliendo de trabajar, siempre nos vamos por ahí Y la gente que nos mira, nos dice que estamos locos Si es cierto lo que ellos dicen, y yo que me hago otro poco Yo loco loco y ella loquita, porque loquita si esta bonita Yo loco loco y ella loquita, porque loquita si esta bonita Cuando vamos caminando, nos detenemos por ahí Y nos quedamos mirando, y empezamos a ir allí Yo se que la traigo loca, y ella loquito me trae Y en cualquier lugar la beso, pero nunca pasa a día Yo loco loco y ella loquita, porque loquita si esta bonita Yo loco loco y ella loquita, porque loquita si esta bonita Jejejejejejeje Cuando te siento contento Por las tardes voy por ella Saliendo de trabajar Siempre nos vamos por ahí Y la gente que nos mira Nos dice que estamos locos Si es cierto es lo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo loco loco y ella loquita Porque loquita si es tan bonita Yo loco loco y ella loquita Porque loquita si es tan bonita Cuando vamos caminando Nos detenemos por ahí Y nos quedamos mirando Y empezamos a llegar Yo sé que la traigo loca Y ella loquito me trae Y en cualquier lugar la beso Pero nunca pasaría Yo loco loco y ella loquita Porque loquita si es tan bonita Yo loco loco y ella loquita Porque loquita si es tan bonita Yo loco loco y ella loquita Porque loquita si es tan bonita Yo loco loco y ella loquita Porque loquita si es tan bonita Yo loco loco y ella loquita Porque loquita si es tan bonita Yo traí en mi mente el presentimiento de que estas cosas me iban a pasar Pues tan de repente era tan bonita que a primera vista me fui a enamorar Porque yo siento que te quiero más cuando sonríes más bonita estás No sé qué harías que algún día me dejas por otros gastos que te quieran más También yo haría lo mismo que tú, te dejaría por ti gratitud Y buscaría a alguien que me quiera, que sea sincera y más fiel que tú Nunca había sentido esa sensación de estar enamorado De ese gran amor, ahora lo he vivido y he conocido la que me ha flechado y robó el corazón Porque yo siento que te quiero más cuando sonríes más bonita estás No sé qué harías que algún día me dejas por otros gastos que te quieran más También yo haría lo mismo que tú, te dejaría por ti gratitud Y buscaría a alguien que me quiera, que sea sincera y más fiel que tú No sé qué harías que algún día me dejas por ti No sé qué harías que algún día me dejas por ti Vuelves buscando flores, buscando amores que ayer he perdido usted Vuelves buscando tiempos que en otros tiempos fueron felices Vuelves con la corriente porque no hallaste un río como el mío Pero hoy ese río creciente en otros mares yo me vacío Vuelves a mí cuando está en mis manos recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí quemando y llorando queriendo encontrar un beso en mis labios Lo tuviste, lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste, lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Vuelves y abrazas mi cuerpo cuando está en mi cuerpo de amor entregado No vas a encontrar respuestas sonriendo, me espera la mujer que amo Yo no soy amor de un día, yo soy completo Y tú no sabía, déjame secar tu llanto, no cura nada, ya no hay heridas Vuelves a mí cuando están mis manos recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí quemando y llorando queriendo encontrar un beso en mi vida Un beso en mis labios Lo tuviste, lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste, lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste, lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste, lo perdiste, lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Ya no me quiero acordar de la ingresa De la que tanto me hizo padecer, hoy su recuerdo me agobia y me mata Más vale que nunca la vuelva a llover Cuando la quise con todo mi anhelo, fue un imposible cambiar de opinión Hoy que se burla de mi desconsuelo, quiero separarla de mi corazón Si se ha de reír, reír de mi amor Sin saber y comprender mi ternura Más vale sufrir, sufrir y callar Y en silencio llorar Y en silencio llorar mi amargura Si por su orgullo quisiera humillarme Más vale alejarme si es falso su amor No soy su tipo, mi amor no compensa Aunque quisiera su escala igualar Soy pobrecito pero de vergüenza Si ella me buscara No habría de aceptar Tiene jactancia porque yo la quiero Tiene derecho a su vil pretensión Porque el orgullo no cuesta dinero Cualquiera lo tiene aunque no haya razón Si se ha de reír, reír de mi amor Sin saber y comprender mi ternura Más vale sufrir, sufrir y callar Y en silencio llorar mi amargura Y en silencio llorar mi amargura Si por su orgullo quisiera humillarme Más vale alejarme si es falso su amor 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición Heredaba una traición mi gran sufrir Por eso quiero ahi ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre hay la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Voy pagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No pude encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente En el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo mis pensamientos Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Yo traí en mi mente El presentimiento de que un de estas cosas me van a pasar Fue tan de repente Era tan bonita que a primera vista me fui a enamorar Porque yo siento que te quiero más Cuando sonríes más bonita estás No sé qué harías que algún día me dejas Por otros gastos que te quieran más También yo haría lo mismo que tú Te dejaría por ti gratitud Y buscaría a alguien que me quiera Que sea sincera y más fiel que tú Música Nunca había sentido Esa sensación de estar enamorado De ese gran amor Ahora lo he vivido Y he conocido La que me ha flechado Y robó el corazón Porque yo siento que te quiero más Cuando sonríes más bonita estás No sé qué harías que algún día me dejas Por otros gastos que te quieran más También yo haría lo mismo que tú Te dejaría por ti gratitud Y buscaría a alguien que me quiera Que sea sincera y más fiel que tú Música 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 Música